antiguo poder, aquí ahora las palabras de las brujas, los secretos que se esconden en la noche, a los antiguos dioses invocamos ahora, donde la obra de la magia se oculta, escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocamos ahora, la obra de la magia oculta, esta noche al amanecer, hemos llamado al antiguo poder, aquí ahora las palabras de las brujas, los secretos que se esconden en la noche, a los antiguos dioses invocamos ahora, donde la obra de la magia se oculta, escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocamos ahora, la obra de la magia oculta, esta noche al amanecer, hemos llamado al antiguo poder, aquí ahora las palabras de las brujas, los secretos que se esc A los antiguos dioses invocamos ahora A los antiguos dioses invocamos ahora A los antiguos dioses invocamos ahora La obra de la magia oculta Esta noche al amanecer Hemos llamado al antiguo poder A los antiguos dioses invocamos ahora A los antiguos dioses invocamos ahora Donde la obra de la magia se oculta Escucha las palabras de las brujas Los secretos escondidos en la noche A los antiguos dioses invocamos ahora La obra de la magia oculta